Eres hermosa mujer Todo de ti es tan imperfecto Y cuando miro tus ojitos me enamoran Y me pierdo en ellos Esa sonrisa de tantos millones La única que yo deseo Porque la neta contigo me quiero amanecer Una y otra vez Acariciar tu piel en la cabeza Hacerte sentir La mujer más feliz Salir por las tardes Y volverlo a arrepentir Desde que te vi Me cambiaste la vida Y eres tú New experience baby Ya ves que estoy a tu lado El tiempo se me va en tan solo un rato Piensa nuestra respiración En la oscuridad Juntitos tú y yo Y cuando miro tus ojitos me enamoran Y me pierdo en ellos Esa sonrisa Esa sonrisa entre tantos millones La única que yo deseo Porque la neta contigo Porque la neta contigo me quiero amanecer Una y otra vez Una y otra vez Acariciar tu piel por la cabeza Tus pies Hacerte sentir La mujer más feliz Salir por las tardes Y volverlo a repetir Desde que te vi Me cambiaste la vida ¡Gracias!